En este sorteo podemos decir que el punto negativo para Colombia son los 3.950 kilómetros que va a tener que viajar el equipo colombiano. Es un recorrido largo, el primer partido contra Argentina en Salvador de Bahía, después ir justamente a Sao Paulo y volver a Salvador de Bahía. Entonces, ese trayecto puede ser bastante desgastante para el equipo colombiano, teniendo en cuenta que el debut es contra Argentina, una Argentina que, como dice Giovanni, es ganable, no es la misma Argentina que mete miedo. Después se viene Catar, que son tres puntos en el papel fijos, y después el último partido que sería contra Paraguay. Haciendo cuentas, aunque a Mauricio no le guste, porque obviamente todavía falta bastante. Yo ni siquiera he saludado. Muy buenas noches, bienvenidos. Pero vuelvo a lo mismo, se le gana a Catar y con un empate frente a Paraguay se suma cuatro puntos. Oiga, a mí me preocupa cuando usted dice que es punto fijo y que eso es ganado, porque usted decía lo mismo de Colombia con Japón y nos hicieron sufrir. No, decía lo mismo de Colombia con Senegal y lo ganamos. Pero bueno. Vea, de todos los equipos que están en la Copa, ¿cuántos no tienen técnico? Argentina tiene un técnico interino, digamos, que lo tiene para la Copa América. Pero se puede quedar solo Colombia, ¿verdad? De momento solo Colombia. ¿Cuántos de los equipos que están en la Copa América perdieron dos fechas amistosas? Solo Colombia. Ok, bueno. De ahí de para adelante cualquier grupo es difícil. Ahora, dentro de lo difícil del grupo, a mí me parece que nos tocó el más fácil. La cabeza de serie más débil, Argentina, peor Brasil y peor Uruguay. Y aunque Paraguay hay con Juan Carlos Osorio más o menos mal que bien, yo prefiero a Paraguay que a Chile o que a Perú o incluso que a Venezuela. Ese Paraguay es un gran rival. Claro, el grupo de la muerte vemos en el papel que es Uruguay, Chile, Japón y Ecuador. Es un grupo complicadísimo. Se van a enfrentar Bolillo Gómez contra Reynaldo Rueda, Ecuador y Chile y además Uruguay, que es un equipo totalmente fuerte, con una nómina ya sólida, dos delanteros impresionantes, un técnico que lleva mucho tiempo como técnico justamente de Uruguay y Japón, que demostró una gran Copa Mundo. Pero vamos a ver esto. Japón, ¿qué trae a la Copa América? En este momento Japón está en la Copa de Asia, con todos sus titulares. Vamos a ver qué pasa si también lleva a los titulares a la Copa América, porque por lo general esos equipos invitados traen equipos suplentes. Bueno, miro, ¿cómo es la clasificación? ¿Cuántos pasan por grupo? Pasan dos, los dos primeros de cada grupo, del grupo A, del grupo B, del grupo C, en total seis, y además los dos mejores terceros para completar un grupo de ocho. Ah, no tenemos chance de pasar. Chance sobrado de pasar. Por eso no les digo lo de los cuatro puntos. Pero a Argentina se le puede ganar a Paraguay también y a Cataluña. ¿Qué es ese pensamiento? Vamos a pasar de primeros. Hagamos barra para pasar entre uno de los dos mejores terceros, como siempre la mediocridad absoluta. Vamos a pasar de primeros. Lo primero que tiene que hacer Colombia es tener técnico. Y cuando tengamos técnico ya comenzamos a mirar. ¿Tenemos técnico cuándo? A más tarde, el primero de febrero, ya tenemos que saber que es Carlos Queiroz. Según lo que dice Ramón Yesurón, vamos a ver qué pasa. Una semanita, listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!